Sean bienvenidos a una de las misiones de mafia más complicadas que tuvimos con los Sky. En esta ocasión, Constantino, el líder de la mafia, nos contacta para realizar un trabajo, en el cual tenemos que rescatar un cargamento, pero esto luego se complica. Si quieren ver lo que pasó al final, pónganse cómodos y disfruten. Recuerden dejar sus likes y suscribirse al canal, que me ayudan un montón, chicos. Adentro video. Bueno, muchachos, ¿me escuchan? Patrón. Simple, sencillo y rápido. Si van a hacer una fila, por esa puerta van a entrar a la izquierda de una caja con armas, MP5. Dos chalecos por pera, un MP5, 15 cargadores, rellenenla y quédense con balas extra. Tengo que ir a sacar un convoy policial, ¿sí? Hoy es con todo. Y tengo que se apuren, chilenos, vamos. Vamos a empezar a mover el cargamento y nosotros estamos acá. Ok, van ahí con sus autos hoy, hoy es un día en el cual, la verdad, era o el helicóptero o sus autos. Bueno, vamos ya al helicóptero. Ok, le voy a facilitar la llave de mi auto a los pibes. Estamos, patrón. Bueno, vamos moviéndonos, dale. Listo. Escuchen, tenemos que ir haciendo el convoy porque supuestamente se está moviendo del lugar. Así que vamos para el aeropuerto. Si no está ahí, tenemos que localizarlos. Mirá lo que son esos. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, diez, diez, trece patrullas son. Si tienen miedo, de nuevo avanceo y paso yo al principio, ya no tengo drama. Sí, 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 pasa adelante, pasa adelante. Escuchame. Ábrale fuego a las patrullas blancas, ustedes, dale. Despacito. Están bestias. ¿Pesona disparar, pesona disparar, pesona disparar? Despacito, amigo, despacito, despacito, pasito, pasito, basta, basta. Listo, 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 listo. Estamos, también. Para asustarnos. Pero vos escuchá, amigo, no podés saltar el dedo de la patrulla. No, pero no dispará a las patrullas, dispará al piso, boludo. Ok, están dentro de la cara. Sí, están encerrados. Escuchame. Seguramente no se le va a dar la mano. Ok, venga, arriba. ¿Viste cómo saltaron? Sí, en el columna, sí, en el columna. Ok, escuchame, vamos a posicionarnos, vengan. Ok, ok, ok. Ok, estamos pegados en la estructura donde están los policiales, cuidado. No, los policiales que están dentro del hangar. Ah, avísame lo que vea en algo. Dentro del hangar tienen un blindado, muchachos. Sí, sí. Por la tele no le hacemos nada. Pitch, pueden entrar al... Ok, ok. Entraste un negro, por la entrada. Por la entrada estamos intentando descontar desde la parte de arriba, muchachos. No, no, está dentro de la frente. Está dentro de nosotros. No, no, no. ah, dos. Todo es dentro del Montgomery. Vale. y un blanco. Que una Europa. Tengo una sensación Nuestra que están todo controles, parece que... No, no, está todo atrinchurado. Yo estoy pegado al lanzar. Tras al pilar. Cuidado ahora si me entro nada. ¿Otra abajo? Abatido el blindado. ¿Otra abajo? Muchachos, los de arriba del puente necesito que se vayan a la parte del bronze. Limpien los de arriba, limpien los de arriba en el bronze. Acá hay un sniper de la policía. Vamos a hacer el ingreso, todos agresivos muchachos. Escuchenme. Vamos a ingresar por delante y por detrás. Salgan todos del hangar, todos. Salgan todos del hangar. Escuchenme, los de puerta principal, necesito que abatan a los dos snipers que están en la parte izquierda acostado arriba. Por favor, son dos snipers que tiene la policía. ¿Abatido otro? No lo dejes tirado. En el puente, te estás tiroteando los del puente. Sí, sí, en el puente. Refuérzan el puente, refuérzan el puente. Refuérzan el puente, refuérzan el puente. Vamos, vamos. Vamos, vamos. El priori a los de los blindados, chicos. Agarren los blindados, agarren los blindados. ¿Te puedo hacer el este, el ojo? Lo he dado también. Ni a ser mierda. Estamos aquí viendo el ponente. Esperame, weón. Puente, 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 puente. Agarre otro. Agarre otro. ¿De rosa? ¿A ver, a ver, a ver? Tenemos gente demasiada en el puente A ver si se los abaten Necesitamos que todos vengan Todos, 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 todos Vamos a agarrar el puente Poli batido, poli batido ¡Mirá! ¡Mirá! Hay un blindado que está insacado ¡Mirá! ¿Qué hacemos con los... ¡Atrás! ¿Está ahí o qué? ¡Dale! 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 ¡No! Lo van a matar a este, mirá ¡No lo mataron! ¡No lo mataron! ¡Estaba Ringo! ¡Listo! ¡Al pito! ¡Mirá! ¡Puente! ¡Haciaанные más puentes! ¡Yendo, yendo! ¡Yendo, yendo! ¡Yendo, yendo! Se picó Hay uno en el blindado Uno más en el blindado Ojo, ojo, me están disparando Los del otro lado del puente Adiós, el último Uy, qué bien, amigo, bien, carajo Bien, guacho No me la conté Uy, se picó Se picó, lo matan Lo van a matar Bueno, muchachos ¿Información? ¿Alguno me puede venir a buscar? En el mil, chicos Mil, mil, mil Donde fue la primera rebu Escuchá, si me dan bala Vamos los dos de una Vamos a salvar a los pibes que hay allá Por eso, por eso Pero salvamos lo que podamos Porque no vamos a dejar nuestra gente ahí tirada Ahí está el blindado ¡A la mil! Chicos, hay policía en el mil, ¿eh? Nos juntamos en el 1051 Para que me den balas Necesito llevarme, Tito Y a Titi, no sé Vengan los dos en Nolito con motorreta Ok, vamos Tito, ¿dónde estás? Nos vamos en el helicóptero Subí Vi una patrulla moviéndose Por acá, patrón, ¿eh? ¿Ah, la ve? Yo creo que ya A ver Ah, no sé si son gente ¿La ve estirales? No, eso es una cameta No, no, no Abajo de los árboles hay una patrulla Ah, se bajó, se bajó Árboles, árboles, árboles En los árboles Listo, 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 listo Ah, perdón Más policías en la calle, patrón Le estoy disparando Están acá abajo No, no tengo cobertura No tengo visión, ¿eh? Listo, listo, listo Listo, otra patrulla quedada Los de las casas Me parece que explotamos Dos patrullas entre las casas, ¿eh? No, no, no Están a pie, están a pie, están a pie Están a pie En las tres mansiones Están andaban a pie Dejenlos, déjenlos 1600 todos, ahora Ahora viene el don Después del excelente trabajo de hoy Recuperamos lo blindado ¿Cuánta gente que venga? Y creo que no Que a la cara nos pare Nos pare mucho Pero bueno, excelente trabajo Lo importante de este trabajo, gente Es sacar a los compañeros Indiferentemente sean Compañeros amigos O compañeros enemigos Si se trabaja juntos Se trabaja juntos Se lo saca, ¿sí? Por algo Nosotros trabajamos con ustedes Bueno, me acaban de avisar Que uno de los míos A yo Así que voy a ver Si lo sacamos O lo matamos Esas son las dos opciones ¿Estás listo por un segundo round? Sí Más que listo Más que listo Más que listo Un par de chalecos Y sabés cómo salgo, ¿no? Buongiorno Buongiorno Buenas, buenas ¿Vamos a quedar conocida ¿Vamos a quedar conocida aquí? ¿También la misma organización? ¿Vamos a quedar conocida aquí? Que trabajan Trabajan excelente Y bueno, los traje de vuelta Porque los necesitaba Bueno Tiene una La cuchara que quedaron Uno de nuestros hombres En prisión, ¿eh? Sí Me parece que vamos a tener que ir a sacarla Usted va muy por tierra ¿Por qué no manda a los Sky A la Purple Nine? A ver, a los Carlos Y yo voy que hablando con esta gente ¿Estás escuchando, muchachos? Nos movemos Estamos listos nosotros, patrones Vamos Estamos listos Es una gente de movimiento Tenemos que ir para el otro lado Tenemos que ir para allá ¿Cuántos? ¿Cuántos balas tienen yo? Bueno, bueno Ya fue, ya fue Vamos, vamos Corre, dale 3 Pero en la que nos bajamos No nos podemos volver a subir Tienen un blindado Dejame el blindado a mí ¿Dónde está? Decímelo Entrada Entrada y el fin va Literal Está lleno de polio Trae nueve Entramos por ahí No, no, no No, no, no Explotaron ahí un tramo Entró Están dentro de la escalera Mirá, mirá Entra, dentro, dentro Eh, muchachos ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡Atrás, atrás! ¿Atrás, atrás? ¿Atrás, atrás, atrás? ¿Atrás, atrás, atrás? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No detone eso! ¡Mino, mi depara! ¡Mino, mi depara! ¡Mino, mi depara! ¡Apré, arriba! ¡Arriba, boliño, arriba! ¿Ha abatido uno? ¡Tío, muerto! ¡Oh! ¿Ha abatido otro? A nosotros, no, a nosotros No, no, ni paren, culián Subimos, subimos Subimos Subimos, subimos Subimos, subimos Subimos, subimos Subimos, subimos ¿Dónde está el preso? Afuera, afuera, en un autito ¡Está acá! ¡Bajo, vamos! Subimos, roiso en todas las esquinas Subimos, roiso en todas las esquinas Hay más pisos, ¿eh? Creo que el preso no es el que está acá en el blindado Sí, sí, sí Hay uno acá Salga, tienen 10 segundos, muchachos Vamos, muchachos, que va a explotar esto Vamos, vamos, 10 segundos para salir, vamos Uno, diez, nueve Ocho, siete y seis ¡yba, sí! Me da la puerta ¡Venga, pasa, que tengo tu enro! ¡Sí, cál Pronat... ¡1, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10 ¿Me estás haciendo la contás? Jajaja Uy, hermano, me transpire un c**** Hermano, me dejé con el franco, me borré a los dos policías que estaban ahí Ah, me pegó Clear Sure Abogada USir ¡4,ertain Jeções Al vato que estaba adentro, me sacaba la lengua todo. No, no, lo dejo, lo dejo. Marqueme. Adelante. Vayan a Central Park, nos vemos ahí. Central Park. Escuchá, marcame su barrio, los dejo y voy a Central Park. Bueno, titi, tito, devolvame eso, les voy a dar las MP5. Oh, qué rico. Toma, esa es la recompensa. El otro que tenía la PKP. Toma vos, Pilar. Laburazo que hicimos los pibes.